El diagnóstico de esclerosis múltiple para la persona supone un reto, un reto que empieza con un duelo. La persona toma conciencia por primera vez de que la salud puede fallar y de que se es realmente vulnerable. Y si es una crisis para la persona, también lo es para las personas que están vinculadas al paciente, especialmente para la pareja. Hay que tener en cuenta que muchas veces la pareja, a partir de ese diagnóstico, acaba alterando parte de sus costumbres, pensando o repensando proyectos y recolocando las prioridades de la relación. Esto al final puede alterar de alguna manera el estado de ánimo de la relación y verse afectada la manera en la que pensamos en nosotros y en nuestro futuro. Conviene, en cualquier relación de pareja, pero especialmente tras un diagnóstico como este, ser especialmente cuidadosos con la empatía y con la comunicación emocional. Un riesgo a tener en cuenta que conviene evitar tiene que ver con los diferentes roles que se pueden adquirir dentro de una relación cuando uno de los dos tiene un diagnóstico de esclerosis múltiple. Hay que tener en cuenta que muchas veces la persona diagnosticada requerirá de ciertos cuidados y eso puede alterar la manera en la que nos relacionamos. ¿De qué forma? La persona enferma adopta ese rol de persona a cuidar mientras que la pareja se convierte en un cuidador. Estos roles, que en principio son, de alguna manera parecen casi inevitables, acaban haciendo que se les dibuje la idea de vernos como amantes. Nos acabamos viendo más, como estábamos diciendo, como personas dependientes el uno del otro. Suele ser una buena idea tratar, si es posible, de externalizar al máximo los cuidados que requiera el paciente. Si no es posible, sí que sería buena idea intentar compartimentar lo que es ahora te estoy cuidando y ahora somos pareja. Algunos consejos que nos pueden venir bien es tratar de fomentar la comunicación erótica entre nosotros dos. Es decir, para recordarnos que somos una pareja y que hay una intimidad y complicidad entre nosotros sería buena idea hablar frecuentemente de sexualidad, leer juntos algún relato erótico, acudir a una juguetería o una tienda de juguetes sexuales. En definitiva, recordarnos que además de pareja somos amantes. La salud sexual de la pareja es una parte esencial de la relación.